¡Vámonos a bailar! ¡Sabrosito! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Sumbo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos a bailar! ¡A ver mi gente, vamos a bailar! ¡Con el horro loco! ¡Vámonos a bailar! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Y este es un sabor! ¡De argón y su estelado! ¡Vámonos a bailar! ¡Vuelta! 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 ¡No! ¡Vuelta! ¡Go! ¡Suscríbete al canal! 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 con el puro sabor continuamos con ustedes vamos a velar y eso chépe chépe sí chépe 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 Es de la encinela y cerca del tiempo de agua pequeña. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 para los festejanos, a las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, compadre, vamos a seguir con la fiesta, claro que sí, continuamos con eso, dice. Los zapatitos se volvieron, bonito. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, chile en la mezcla, si ella no quiere bailar, si ella no quiere bailar, bailaré con mi cerveza, pongo la cerveza en la mano, pongo la cerveza en la mano, bailo esta chilena, por eso es que no me importa, por eso es que no me importa, si ya no encuentro pareja. Hoy vengo muy alegre, hoy no traigo tristezas, por eso bailo solo, solo con mi cerveza, hoy vengo muy alegre, hoy no traigo tristezas, por eso bailo solo, solo con mi cerveza. ¡Epa! Y vamos a bailar. Hoy vengo la vida en Barcelona. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Sale! 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 ¡Que no venguen 11! ¡Veitas! ¡Dáilan el baile! ¡Sale! ¡Echale! ¡Viene! ¡Eh! 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 ¡Viene! ¡A la ritmo de esta chilena! ¡A la cábala! ¡A la cábala! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Va a suplar la velita? A guardar la mordida A ver, ¿qué pasa ahí? No veo A ver, Alexander ¿Cuánto vamos a ir mañana, Alexander? ¿Sale? A ver, Alexander ¿Te vamos a contar la de tres? Alexander, ¿listo? A la de una A la de dos Y a la de tres Ahí está, Alexander ¿La foto? ¿Dónde se dorme? Estamos Despiertos a gusto, Alexander Gracias, Alexander, por la invitación Así que, continuamos Bailando aquí con los amigos Sangón, de allá de Y Tundugia, Santa Cruz y Tundugia Por cualquier contratación, ya sabes A las dos Y a las tres ¡Gordida! ¡Gordida! Ahí está Ahora que ven Yo conozco a ser guitarrero Amarada del corazón Yo conozco a ser guitarrero Amarada del corazón Máscara un pintade A bailar este sol Este rico sagroso El traje de tuxo Que sí, que sí Que no quiero Ese coco rayado Lo quiero yo Que sí, que sí Que no quiero Ese coco rayado Lo quiero yo Ese coco que quiere ilumbre En la palma no tan soy yo Ese coco que quiere ilumbre En la palma no tan soy yo Vente, Lupita, vente Vente, te voy a dar Ese coco sabroso El que te va a gustar Que sí, que sí Que no quiero Ese coco rayado Lo quiero yo Que sí, que sí Que no quiero Ese coco rayado Lo quiero yo ¡Eres muy bonita, chiquita! No voy a negar tu cariño Pero cuando pasas conmigo Se te notan lenguas Que la estás picando conmigo Sí que yo tengo que mi vida Pero pa' tú como chiquita Yo también la pico Desde cuando que sí Desde cuando que no Que sí, que no Que sí, que no Que no, que no Que cuando que sí Que sí, que no Que no, que no Que sí La picaré, no la picaré 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 Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota negro así Andas picando conmigo, si que yo te importe mi vida Pero pa' tu cuerpo chiquita, yo también abrigo De cuando que no, de cuando que sea, que sí, que no, que no, que sea De cuando que no, de cuando que sea, que sí, que no, que no, que sea La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré ¡Vamos, vamos! La boda la celebraba en la selva del Coyote Estaban los guacolotes, cantando bien precisote Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Allá por la rumbo rosa Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo de un patiecito, abiertos por el camino Arriba en una pielota, estaban en la pelota Estaban en la pelota, echándose una gran nota Hoy se casó el güey en la coche Con honor a la capa famosa La boda la celebraban, allá por la rumbo rosa La boda la celebraban, allá por la rumbo rosa La boda la celebraban, allá por la rumbo rosa ¡Vamos! ¡Sol! 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 ¡A la parejita ¡Sol! ¡Espeña! ¡Eh! ¡Sol! 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 el paisano y otra vez a vos estos teclados muy bonitos listo va para mis amigos de barrio chicos los amigos de la humedad los amigos chale 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 Mueve, mueve Mueve, mueve ¡Ay, los saludos! 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 Amor ¡Ay, los saludos! 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 Amor ¡Ay, los saludos! 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 Tengo una novia muy bonita, y de su nombre se llama Isabelita. Tengo una novia, una novia muy bonita, y de su nombre se llama Isabelita. Y a mí me gustas un borde bailar, y yo la quiero, la quiero de verdad. Y a mí me gustas un borde bailar, y yo la quiero, la quiero de verdad. Isabelita quisiera estar contigo, para decirte lo mucho que te quiero. Isabelita quisiera estar contigo, para decirte lo mucho que te quiero. Y este es el lombar que le gusta tocar, las buenas y las morenas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 y bailan de Santiago y Sayuda ¡Aplausos! ¡Y el sol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Música Sí, 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 sí Música 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 Por estar junto a ti, sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado.